saludos amigos aquí de nuevo un expolite 2022 villán y con un invitado súper súper especiales y vienen directamente de puerto rico para que lo sepa preséntense en mis amigos saludos dios les bendiga mi nombre es jesceles herena soy productor y vocalista de la banda bueno yo soy juan roble soy el pianista yo les bendiga a todos mi nombre es norielis y soy vocalista de la banda ya ustedes escucharon todo eso cuéntame cuál es que te inspiró a ustedes que les inspiró a hacer este proyecto este proyecto nace de un face time que hicimos nosotros tres y el baterista de la banda y era un sueño que siempre habíamos tenido nuestro corazón presente pero no fue hasta este momento que el señor nos abrió las puertas y nos dio la oportunidad de hacer lo posible y decidimos echar mano a esto ahora pasa el micrófono a ver que yo quiero ir dime que te inspiró a ti a las ideas y a unirte a este proyecto bueno yo desde joven yo siempre he tenido este anhelo este sueño de querer verla este tocar para el señor adorar al señor este yo tengo una condición auditiva verdad por el oído izquierdo yo no escucha absolutamente nadie por el derecho escucho con un audífono este y es lo que me ha ayudado a meterme con el señor a tener una intimidad profunda con el señor verdad y gracias a esa intimidad que el señor me ha ido enseñando poco a poco este en medio de diferentes procesos a desarrollarme en la música este a compartir con ellos que ellos han sido muy pacientes conmigo también este verdad y todo para la gloria de dios amen y tú sabes como dice en el dicho es que tenga oído que escucha la voz del espíritu santo y tú si escucha mejor que todos nosotros porque está escuchando claramente aún más que nosotros la voz del señor amén va a salir micrófono a la niña preciosa ahora tú háblame un poquito más que estábamos hablando más ahorita de que llevas años en la iglesia háblame tu experiencia con los muchachos y el proyecto bueno ha sido bien especial como bien dije al principio fui criada en la iglesia desde pequeñita de mis tres años canto y no lo he dejado de hacer para la gloria del señor y he visto como el señor me ha usado para su gloria y su honra y usarme a llevar palabra a través de la música verdad y de haber depositado ese talento en mí en mi corazón y yo creo que ha sido un anhelo desde pequeño hacer algo más pero no fue hasta ahora verdad que yo creo que el señor nos prepara desde pequeñitos para para ciertos momentos que no lo vemos pero ahora lo estamos viendo en realidad a crecer en él a madurar a ir en intimidad con él para lograr esto que estamos haciendo ahora y yo creo que nos eso nos ha motivado más todavía y sobre todo como jóvenes ser ese ejemplo para otros jóvenes que yo sé que tienen el anhelo pero quizás no se han atrevido a dar ese paso de seguir a Jesús ser ese ejemplo para ellos de que qué lindo es poder seguir a Jesús desde tan corta edad y que se puede disfrutar de la vida cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón yo creo que queremos transmitir eso también amén porque mientras más uno se mete con el señor va más durando y que sucede van subiendo perdaño porque van conociendo un atributo nuevo cada vez del señor amén pásale el micrófono a él que quiero hacerte la pregunta cuál es la canción que estás promocionando ahora y me gusta el nombre ferviente corazón ustedes están entendiendo eso ustedes entienden eso ferviente caliente picante fuerte amén dime la canción que estamos promocionando se titula prefiero a jesús y sale este próximo 4 de junio en todas las plataformas digitales para la gloria del señor amén y dónde se pueden conseguir esta música de ustedes en las plataformas digitales pueden conseguirnos a través de facebook en páginas como ferviente corazón instagram como ferviente corazón y próximamente en todas las plataformas digitales como ferviente corazón también amén gracias muchachos que el señor los continúe bendiciendo y recuerde tumba esas paredes con la alabanza eso es así